Hola, bienvenidos a el Colegio de la Frontera Norte, a este programa Diálogos desde la Frontera, en esta ocasión tan especial de tener a invitados tan distinguidos de España y Colombia. Bienvenido, doctor Carlos Dávila, al Colegio de la Frontera Norte. Bienvenido, doctor Adolfo Meisel. Bienvenido, doctor Javier Vidal. Pues muchas gracias por estar con nosotros y venir desde tan lejos. Sé que para algunos de ustedes es la primera vez que visitan Tijuana. Y pues iniciamos la participación en el Colegio de la Frontera Norte con una discusión que tuvimos sobre las crisis en América Latina y en el sur de Europa. Quisiera que nos comentaran brevemente, desde la perspectiva de su país, cuáles han sido los momentos más álgidos de las últimas crisis que hemos vivido. Bueno, a raíz de la crisis internacional de 2009, Colombia tuvo una contracción en su crecimiento económico. ha sido una de las contracciones más severas que hemos tenido desde que hay cifras del crecimiento económico. Pero afortunadamente, desde el 2010, Colombia se recuperó muy bien. Y se recuperó muy bien porque estaba, cuando vino la crisis, en una situación de relativo balance macroeconómico y porque hubo una recuperación rápida de los términos de intercambio de los productos que exportaba. Y esa doble situación, confluencia de esos dos factores, hizo que Colombia, al igual que la mayoría de los países de América Latina, se recuperara rápidamente de la crisis generada en los países desarrollados en el 2009. Al parecer, esta tendencia de recuperación no se mantiene en Europa. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso, doctor Javier Vidal? Sí, lamentablemente, en el caso de la Europa que forma parte de la moneda única, del euro, la crisis que golpeó a partir del segundo semestre del 2008 y el primer semestre del 2009, todavía estamos notando que la crisis ha golpeado y sigue golpeando en la mayor parte de los países que forman parte de la eurozona. Y eso tiene unas explicaciones. Fundamentalmente, la explicación reside en que el proceso de crecimiento económico anterior a la crisis fue muy rápido, muy intenso y como consecuencia del impacto de la crisis, sobre todo en el ámbito financiero y en todo lo que tiene que ver con los sectores que habían liderado el crecimiento, fundamentalmente el sector inmobiliario, es el que ha creado un espectacular aumento del desempleo, en el cual todavía estamos intentando salir. Bueno, vamos a regresar en el siguiente corte para abordar otro ángulo también de las crisis y que tiene que ver con el papel de los empresarios y de lo cual me gustaría que Carlos nos hablaras un poco al respecto. Volvemos a diálogos desde la frontera, en esta ocasión hablando de las crisis en Europa y en América Latina con nuestros invitados del día de hoy. Uno de los efectos importantes de las crisis globales en el mundo, obviamente que se resiente por las empresas, pero específicamente por los empresarios y específicamente cómo en Colombia el empresariado ha afrontado las últimas crisis. En Colombia hubo una peor crisis, que fue la del 1998-1999, al final del siglo, que fue una crisis muy severa, tal vez la más severa del siglo XX. Y lo interesante es que, bueno, sin duda algunos empresarios desaparecieron o dejaron por fuera del juego, digamos. Pero yo creo que hubo también una enseñanza muy interesante y es que ante las crisis hubo sectores del empresariado que respondieron muy positivamente, muy proactivamente. Entonces en dos o tres años fue una crisis en parte del sector inmobiliario muy fuerte y entonces a lo largo de la década, de la primera década de este siglo, se ha visto una actividad empresarial muy fuerte, muy grande. Pero interesante tal vez precisar que algo, digamos, como estructural del empresariado, yo creo que latinoamericano, pero en este caso más probablemente el colombiano, es su diversidad. Es decir, que es muy difícil hablar del empresariado colombiano como si fuera uno. Entonces lo que hay es una heterogeneidad muy alta, muy grande. Es decir, hay una heterogeneidad social, hay nuevos sectores empresariales que aparecen por primera vez, que no son, digamos, de la élite. Segundo, hay un empresariado en términos económicos desde los grandes magnates y grandes grupos económicos hasta sectores medios y sectores populares empresariales novedosos y legales, legales además, dentro de la legalidad. tercero, hay una diversidad también en la forma de actuar y en la forma de pensar de la empresariado. Hay sectores muy modernos en el sentido que han asumido muy bien el papel de ser, digamos, empresarios modernos, capitalistas, que buscan la competitividad, que buscan la innovación. Y hay otros sectores dentro del mismo empresariado colombiano que están buscando volver, digamos, 25 años atrás para tener subvenciones, ayudas del Estado para, digamos, ser buscadores de renta. Hay también mucha diversidad, no únicamente en lo social, en lo económico, sino en lo regional. Así como en México, ¿no? Pero digamos, hay por lo menos en Colombia seis o siete regiones con unas bases económicas diferentes, con recursos diferentes, con geografía diferente, con algunas también, digamos, peculiaridades culturales. Y el empresariado refleja mucho eso. Y dentro de eso es muy interesante que buena parte de Colombia, yo creo que casi la mitad de Colombia, todo lo que es el oriente de Colombia, lo que se llama los llanos orientales, que es en la frontera con Venezuela y Brasil, es todavía tierra por colonizar a comienzos del siglo XXI, pero es tierra que está en pleno proceso de colonización. Entonces, en todo eso hay mucha heterogeneidad. Digamos que a algunos les ha ido muy bien en las crisis, han sobresalido, se han fortalecido, han sido proactivos, pero dependiendo mucho de eso, en qué parte del país están, en qué sector están, qué trayectoria tienen, si son de hace cien años, o si son, digamos, de los últimos veinticinco años, nuevos empresarios. O sea, es un país muy en movimiento. Y en el caso colombiano, todo esto también confluye en algo muy peculiar de Colombia. Es que por la situación, digamos, de conflicto armado, diferentes sectores de empresariado tienen posiciones diferentes respecto a eso. Bueno, muy interesante. Podríamos entonces decir que también la respuesta a la crisis es diferenciada. Muy diferenciada. Vamos a volver en el siguiente bloque a hablar sobre el papel del Banco Central en Colombia y cómo ha tenido que irse adecuando justamente a este contexto global. Volvemos entonces en un minuto a Diálogos desde la Frontera. Volvemos a Diálogos desde la Frontera con los invitados que nos acompañan al Colegio de la Frontera Norte en esta ocasión, en el marco del séptimo coloquio iberoamericano de Historia Económica y Estudios Empresariales. Nos quedamos en la discusión anterior con la respuesta a las crisis por parte de los empresarios y esta heterogeneidad también en enfrentar diversas situaciones críticas. Y si bien algunos empresarios logran afrontarlas de manera exitosa, en otros casos no lo es así. Esta es la heterogeneidad de la cual nos habló Carlos Dávila. Pero el papel de un banco como un Banco Central que tiene que tener una visión para apoyar a toda la economía, en qué radica su participación y cómo afronta justamente las variaciones en aspectos que se vuelven críticos para un país. Adolfo. Bueno, el Banco Central orienta la política monetaria. En Colombia desde 1991, con la nueva constitución, se le dio independencia al Banco Central a través de nombramientos que son por periodos fijos. Entonces, las decisiones del Banco Central no están contaminadas por el día a día de los vaivenes políticos. Y lo que busca el Banco Central es mantener el crecimiento económico lo más cerca del producto potencial sin que se descontrole la inflación. Y en esa medida, pues, creo que Colombia en este esquema de autonomía de la Banca Central ha sido exitoso porque hemos tenido una inflación que está dentro de los rangos metas establecidos por el Banco de la República, que es una inflación del 3% anual con un rango de un punto hacia arriba y un punto hacia abajo. y hemos podido, en razón de que esta política inflacionaria está controlada, en momentos de recesión, el Banco de la República ha podido estimular el crecimiento económico siendo más expansivo y en las medidas en que la economía se sobre expande, contraer un poco. Entonces, el efecto contracíclico de la política monetaria ha sido uno de los factores para la recuperación de Colombia después de la crisis del 2009. Como codirector, ¿cuál ha sido el mayor reto en estos procesos que se están viviendo, a veces tan inciertos y tan acelerados? Pues, sin lugar a dudas, el mayor reto que tenemos los codirectores es tomar decisiones con información limitada. En muchas ocasiones la información que tenemos es contradictoria, fragmentaria y nos tenemos que arriesgar a tomar ciertas decisiones que, afortunadamente, en los dos años que yo he estado, creo que yo no diría que nos hemos equivocado, ha sido un periodo de relativa estabilidad, pero ese es lo más difícil de tomar decisiones. Lo fragmentario que a veces es la información, y lo contradictorio, porque hay unas informaciones que le hacen pensar a uno que las cosas van bien, otras que van mal, y en base a esas señales contradictorias tiene uno que tratar de armar una decisión de acuerdo a lo que uno entiende que está pasando. Volvemos entonces a Diálogos desde la Frontera con nuestros invitados que nos acompañan de España y de Colombia, y quisiera cerrar este bloque de reflexiones sobre las crisis en Europa y en América Latina con la participación del doctor Javier Vidal, quien nos va a hablar sobre tres puntos importantes, ya que la complejidad es distinta a lo que se vive en países como Colombia, pues, obviamente, cuando estamos hablando de una comunidad como la Comunidad Económica Europea. Y entonces nos gustaría que nos regalaras tu reflexión en ese sentido, sobre la política monetaria, la desigualdad y, en particular, cómo se ha vivido el desempleo en los últimos años en España. Bueno, la primera cuestión es muy importante. La Unión Europea tiene un banco central en lo que se refiere a la moneda única, pero es un banco central que tiene también un estatus de independencia y tiene que combinar los intereses de las diferentes economías, armonizarlas en su política monetaria. Y esto está teniendo un coste muy elevado a la hora de enfrentar los problemas relacionados con el desempleo, que es diferente también en los diferentes países que forman la Unión Europea. El caso concreto de España, que es el país de la zona euro que más desempleo estadístico tiene, estamos hablando de en torno al 26% de la población activa, con un 50% que afecta a los trabajadores más jóvenes, a aquellos que tienen una buena formación pero no encuentran empleo. Y esto está generando un brote importante de aumento de la desigualdad. De modo que las políticas que se tienen que desarrollar en los próximos tiempos, y eso es un problema de acuerdo político general, es implementar una política económica que ataje el desempleo y que rápidamente genere los suficientes puestos de trabajo como para volver a una senda de crecimiento con mayor equidad, que es un signo de la Unión Europea, de la vieja Europa, que no podemos perder de vista. Adolfo Meisel nos decía que para tomar decisiones en el Banco Central, en este caso de Colombia, había un punto importante que era la disponibilidad de información, y que a veces esta no fluya. ¿Cómo es esto posible en Europa? El problema del Banco Central Europeo es que tiene que combinar una política monetaria que satisfaga los objetivos de 17 países que forman parte de la Unión Monetaria, con economías distintas, dispares, como pueda ser la alemana, como pueda ser la francesa, la española, la italiana, con la griega, la portuguesa, la holandesa, y esto implica un coste muy elevado a la hora de tomar las decisiones, porque siempre puede haber alguna economía que pueda sentirse marginada de la decisión, y esto puede tener un coste político muy importante para la Unión. De manera que los responsables de la política monetaria tienen que medir mucho y muy bien toda la información que tienen para contentar a todos y responder al objetivo de mantener un cierto nivel de crecimiento. Y eso, como podemos imaginar, no es nada fácil. ¿Se mantienen bases de datos similares, si quieres muy breve, para escuchar a Adolfo en este sentido? Sí, hay unas estadísticas excelentes, Eurostat, un organismo independiente de la Comisión Europea, que elabora unas estadísticas extraordinariamente de una elevada calidad y muy siguiendo la coyuntura. Y esto favorece que la toma de decisiones sea lo más óptima posible. De modo que, insisto, las estadísticas no son un problema a la hora de tomar las decisiones, lo importante es que esas decisiones sean las correctas para que todos los países puedan crecer al mismo tiempo. Adolfo, tenías un comentario. Sí, quería comentar que este problema que se vive en la Unión Europea, que vive el Banco Central Europeo, de tratar de hacer una política que armonice los intereses de diferentes países, en una escala menor también se da en los países grandes de América Latina, en el sentido de que son países con regiones muy diferenciadas en sus economías. Entonces, lo que le conviene en determinada coyuntura a una región, puede que no sea lo que más le conviene a otra región. Por ejemplo, en Colombia hemos tenido un boom petrolero que está concentrado en ciertas regiones del país, básicamente en la periferia del país, y eso hace que el peso se fortalezca con respecto al dólar. Las regiones industriales del país, del centro del país, se perjudican con ese fortalecimiento del peso y pierden competitividad, y lo que quisieran esas regiones es que se devaluara más el peso. Entonces, está ese dilema entre los intereses de las diferentes regiones. Obviamente, el caso de la Unión Europea, que es una economía tan grande, eso se magnifica. Pero también sucede en países grandes como Brasil, como Colombia, como México. Sin duda, este tema de las crisis y cómo se enfrenta por las distintas economías nacionales es un tema que nos podría dar para mucho. No tenemos todo el tiempo. Yo les agradezco muchísimo. Vamos a volver con un último corte para que hagan un cierre de ideas y sobre todo para que nos digan como último comentario qué les ha parecido Tijuana y qué les ha parecido el Colegio de la Frontera Norte. Así es que volvemos en un minuto a Diálogos desde la Frontera. Volvemos al último corte de Diálogos desde la Frontera. Sin duda, este programa ha sido muy especial y muy ilustrador sobre lo que está aconteciendo en los últimos años, sobre las crisis que estamos viviendo. Hemos hablado sobre los problemas que se han enfrentado desde el empresariado, desde la toma de decisiones desde el Banco Central de Colombia, pero también hemos tenido la oportunidad de comparar la situación de España desde la opinión del doctor Javier Vidal. Han resultado aquí en la mesa aspectos importantes como el de flujo de información, contar con información para tomar decisiones y enfrentar situaciones críticas. Creo que la participación de los países, el diálogo y la coordinación con las distintas dependencias es un aspecto fundamental. Yo quisiera pedirles que cerráramos con un último comentario respecto a este tema del que hemos venido hablando el día de hoy y finalmente me dijeran cómo les ha tratado Tijuana, cómo se han sentido en el Colegio de la Frontera Norte. Para nosotros ha sido muy importante que ustedes nos acompañen el día de hoy. Empezamos contigo, Carlos. Bueno, sí, Araceli. Sí, básicamente todavía estoy muy contento, muy impresionado. Yo creo que una palabra para referirme a ustedes, al colegio, a ti y a los organizadores. Yo creo que ustedes son unos anfitriones muy especiales, muy generosos. Nunca había estado en la frontera y entonces todavía estoy aterrizando en eso, que es como una experiencia muy especial. Y en un evento académico que yo creo que tiene importancia, que es la siguiente. Hablando de crisis y otras cosas, si uno mira eso en el largo plazo, que es lo que hace la historia económica, lo que hace la historia empresarial, su capacidad de comprensión de la realidad es mucho mayor que si únicamente lo mira en la coyuntura. Entonces, ha sido muy grato por eso del evento. Y estoy muy impresionado por el Colegio de la Frontera. Gracias por tus palabras, Carlos. Adolfo. Me ha encantado Tijuana. Ayer contaba que había venido hacía 45 años y en estos 45 años se ha transformado. Es una ciudad pujante, muy bonita, con una gastronomía estupenda. Y el colegio, pues, me ha sorprendido su infraestructura, la calidad de sus profesionales, de sus estudiantes, con quienes he tenido alguna ocasión de conversar, y lo extenso y la calidad de sus publicaciones. Todo eso, pues, me ha causado una magnífica impresión. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Doctor Javier Vidal. Bueno, yo empecé diciendo algo que a mí me sorprendió. Y es el extraordinario dinamismo de las gentes en Tijuana. Y la concepción que se tiene por parte de todos los estratos sociales y los grupos con los que he podido interactuar de lo que es el futuro. Es decir, la gente en Tijuana ve futuro, cree que hay futuro y pelea por él. Y yo creo que esos los que venimos de fuera lo advertimos enseguida. Y esto está vinculado a esta institución en la que nos encontramos. Yo creo que el Colegio de la Fontana Norte a mí no me ha sorprendido porque sabía, tenía antecedentes de que era también tan dinámico como la población de Tijuana. Pero yo creo que después de haber estado en estas instalaciones magníficas, después de haber compartido y estar compartiendo con todos ustedes este tiempo, creo que están más cerca de la excelencia, de la excelencia académica, de la excelencia como casa de estudios, de lo que ustedes están dispuestos a darse cuenta. Enhorabuena y a seguir por ese camino desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. De verdad, les agradezco. Y están invitados a seguir viniendo todas las veces que quieran. De verdad, para nosotros siempre es un placer y un honor contar con académicos de tan alto nivel como ustedes. Así es que siéntanse en casa y bienvenidos todas las veces que quieran. Esto ha sido Diálogos desde la Frontera, desde el Colegio de la Frontera Norte. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!